¿Qué tal amigos de Mediacancha? Como siempre un gusto saludarles. Alberto Coyote tocó tres temas, o dio tres palabras claves dentro del Club Guadalajara y que rodea a sus jugadores. Liderazgo, confort y competencia. Pero la podemos englobar en solamente una planeación, algo que no tuvo el equipo de Chivas al 100%. ¿Por qué? Liderazgo, tal vez no tenga, o solamente uno o dos jugadores en el terreno de juego lo puedan demostrar. Estar en confort lo tienen los jugadores del equipo del Guadalajara porque no hay competencia, no hay quien les pise los talones. Por más que nos quieran vender la idea de que a los jugadores de Chivas les pueden hacer mella o les pueden sacar un susto los juveniles y quitarles el puesto en el once titular del Guadalajara, eso es muy complicado. Cuando tú traes jugadores de jerarquía, de alto peso y no te rindan dentro del terreno de juego, si no tienes a otro del mismo calibre que le pueda competir y que le pueda quitar ese puesto, los demás simplemente se quedarán en ese estatus de confort en el que ahora Alberto Coyote, el nuevo técnico del Guadalajara, quiere eliminar con el resto de los jugadores. Si la planeación no estuvo adecuada o al 100% y no se trajeron elementos para competirle a los titulares, difícilmente van a encontrar algo de efectividad dentro del terreno de juego. Así es que no hay que cargarle todo el muertito a los jugadores ni tampoco a ser responsable al 100% a los elementos del Guadalajara. Simplemente la planeación de la directiva a la hora de la contratación no fue la adecuada. Lo invito a que siga en compañía de Mediacanche.com.